Música De la familia Finigan, el campeón del torneo Proyecto Tinturé Mil Márvarez para Plaza Italia, Vicentenario Música Un fuerte aplauso para los campeones de este año Aplausos Muchísimas gracias a todos Los esperamos el otro año Vamos a disfrutar Bueno, agradecemos a todos Gracias por venir Los esperamos el otro año Y gracias a todos los comercios Los comercios que colaboraron con nosotros Ahí está, está lista el que usamos el dinero El balance es muy bueno Sí, una decisión más del cuarto Por suerte nos salió bastante bien Lo único que tuvimos unos pequeños percances Que a último momento se nos cayeron algunos equipos de afuera Como Seco Mayo y Maquinchao Pero igual le metimos para adelante con todos los equipos que hay en Jacobase Que la verdad que son muchos Lo único que no pudimos meter fueron los equipos de mujeres Pero yo calculo que para la próxima edición Eso se va a arreglar ¿Cuántos chicos estuvieron participando? ¿Cuántos equipos? Cinco equipos En diferentes categorías La mayoría tenían dos categorías Así que muy bien Bueno, el resultado es una anécdota Porque la idea es que los chicos se integren Se incluyan Y además de este sentido de homenaje Para una parte importante Que es el corazoncito Y el motor del club De la institución Sí, así es Es una anécdota Es venir Participar Disfrutar Y bueno Si se da salir Si se da ganar Ganar Pero sobre todas las cosas Disfrutar Hacer sociales Interguerarse Hacer amistades Y que los chicos pasen un fin de semana diferente Aprovechamos para que nos cuentes un poquito Cómo está la institución Bueno, cerrando el año Con poco fútbol Pero con muchas ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Sí, por suerte estamos bien Lo único malo Que no estamos trabajando en primera división Porque no hay una fecha exacta de comienzo de la liga Pero a nivel institución Estamos trabajando bien Ahora para diciembre Estamos apostando fuerte Para el 24 Que tenemos un baile Y que vamos a romper un poquito El esquema de la institución Así que no vamos a jugar Y yo calculo que en la semana que viene O la siguiente Ya va a haber novedades De los grupos que vamos a traer Lo mejor para ustedes Esa disposición como siempre de los medios Bueno, muchísimas gracias por estar siempre Por difundir todo el deporte de Jacoasi Por brindar este espacio a los nele Que es solo para ellos Y una vez más orgullosos Nos sentimos totalmente orgullosos De armar la cuarta edición Del torneo Pollito-Tinturé-Mirta Álvarez Y que esto no va a terminar Que para la próxima va a ser mejor Vengo parte de la familia de ellos ¿Qué significa esto para ustedes? Nombrar a Pollito, nombrar a Mirta Significa el deportivo Jacoasi Ellos fueron el motor Seguirán siendo el motor Siempre de la institución Y rendirle este pequeño homenaje Que es algo muy, muy lindo ¡Bien! ¡Suscríbete!